bueno chicos hoy vamos a hablar de una aplicación que está muy bien a la hora de editar fotografías para instagram si quieres meterle texto si quieres editar los colores los bordes o hacer algo un poco más entretenido que lo que hace instagram vale lo que tienes que hacer es ir al app store y buscar una aplicación que se llama photoshop express no importa si no has usado photoshop express o si no has usado photoshop nunca en el ordenador no hay problema porque esta aplicación es bastante simple es a nivel usuario básico vale no hace falta conocimientos de diseño ni conocimientos de edición de fotos ni retoque ni nada de eso vale lo único que tienes que hacer es una vez que le das a descargar yo en este caso a mí me dice abrir porque yo ya lo tengo lo único que tienes que hacer es te va a aparecer este icono y cuando le das clic en este caso a mí se me abre no me dice nada pero es porque yo ya tengo una cuenta de adobe tienes que hacerte una cuenta en adobe.com vale porque para usar cualquier software de adobe tienes que tener una cuenta no te van a cobrar nada absolutamente no te va a llegar mail publicidad nada solamente lo único que necesitas de una cuenta para que cuando tú le des a instalar lo puedes utilizar en este caso yo me bajé un par de imágenes mira te vamos a ver por ejemplo esta de de esta película aquí abajo ves los retoques básicos que puedes hacer no de básico blanco y negro retrato natural color emergente tono dúo a mí que me gusta mucho que está bueno por utilizar es este que se llama color emergente porque es bastante distinto a lo que hace instagram a los retoques de color mire qué bueno que está por ejemplo vamos a elegir este mismo verde estos son esto es lo que puedes hacer a nivel de colores si te fijas abajo del todo hay una herramienta también que es ésta que acabo de seleccionar abajo que es como una l son como que les superpuestas que lo que puedes ver ahí son los tamaños que vas a cortar la foto vale te dice está bueno porque te va diciendo de según el dispositivo acá por ejemplo el fondo de pantalla de tu móvil formato cuadrado perfil para facebook portada de facebook vale nosotros en este caso vamos a elegir instagram y lo que tienes que hacer es ajustarla con la mano ajusta la foto vale después hay otras cuestiones un poco más avanzadas que son rotar la foto que puedes rotar la van rotando cada 90 grados vale si lo puedes voltear horizontal lo puedes voltear en vertical después también lo puedes enderezar pero bueno nosotros lo dejamos así como estaba transformar también equilibrio automático que lo único que hace es te ajusta la cara del actor a 90 grados pero bueno no hace falta aquí simplemente aquí cuando ves que estás haciendo algún efecto y se te cambia lo que habías hecho antes le das arriba a la flecha está que parece como una flecha hacia la izquierda doblada así y lo único que hace es deshacer el cambio que habéis hecho aquí nos vamos a proporción buscamos de nuevo instagram y ajustamos la foto punto de ésta después hay otras cosas que puedes hacer cambiar que es por ejemplo la luz el color el efecto los detalles y tal nosotros en este caso vamos a ir a cosas más prácticas vale aquí por ejemplo podemos elegir el borde en este icono que son como cuadrados superpuestos podemos elegir el borde vamos a elegir este mismo por ejemplo este blanco puedes cambiar el color aquí eso es cuestión de ir explorando un poco la aplicación hay distintos formatos depende también lo que quieras hacer no si vamos de nuevo acá esta herramienta de aquí abajo que es como una te puedes agregar el texto puedes elegir el texto que quieras si no te gusta le das le das un clic con el dedo ahí en la equis ves en este momento lo vuelves a hacer clic y le das al equis se borra vale por ejemplo puede elegir un texto que te guste yo por ejemplo elijo este y puedes ajustar el tamaño vale con las manos y lo puedes mover a un sitio que haya buen contraste y dejarlo por ejemplo vamos a poner aquí abajo vale ya te queda guardado al rato vas a ver que se deselecciona pero si de momento dice no te gusta ese sitio siempre tiene que estar seleccionada esta herramienta de aquí abajo es porque si la cambias no vas a poder cambiar la ubicación del texto entonces vuelves ahí le haces clic y lo mueves vale una vez que esté donde te gusta lo dejas ahí punto y luego ya hay varias varias otras opciones que puedes ir explorando por ejemplo aquí para armar una galería un collage de imágenes estos cuadritos que te dicen ps están muy bien porque tú si le haces clic esta imagen se te va a abrir directamente en el photoshop si lo tienes instalado en el ordenador se te abre ahí y te guarda las capas vale si no no pasa nada bueno una vez que tienes la imagen terminada vas arriba a la izquierda que sale una flecha hacia la izquierda con forma de v o debe corta le haces clic ahí pones guardar y ya se te queda guardar en tu carrete te puede ir a tu carrete del teléfono o el álbum donde tienes guardar las imágenes la última imagen verás que sale esta imagen la que es editada entonces por ejemplo te puedes ir al instagram selecciona la imagen y ya te queda la imagen para publicar la edad siguiente con el texto que quieres y ya lo puedes compartir